Con música y actividades artísticas, niños, niñas, jóvenes y adultos, recibieron a la presidenta Dina Boluarte, el centro de acogida residencial Matilde Pérez Palacio, ubicado en San Miguel. Acompañada de la ministra de la mujer, Nancy Tolentino, supervisó estas instalaciones que se encuentran a cargo del INAVI. Estamos visitando hoy día, en el Día del Autismo, a este centro del INAVI, porque sabemos que acá están las personas con discapacidad, pero no por ello el Estado los tiene que mirar de manera diferente. En el Día Mundial de Concientización sobre el Trastorno del Espectro Autista que se conmemora cada 2 de abril, la jefa de Estado se quebró al resaltar los logros de las personas que viven en este centro especializado, diseñado para dar educación y atención temporal y con carácter de urgencia a menores en situación de riesgo. Tremenda banda la que hoy día nos han deleitado con dos piezas musicales. Quiero felicitar a la jefa de orquesta. De veras, el trabajo que usted hace con ellas debe ser bendecido en la riqueza. La jefa de Estado además acompañó la jornada de trabajo de los especialistas, que consiste en múltiples terapias como el lenguaje, física y ocupacional, en distintos ambientes acondicionados de acuerdo a las necesidades de los menores, que incluyen una piscina. Cuando se atiende personas con este tipo de diferencias, debe ser un poco duro, pero la entrega y el amor con que uno hace las cosas nos fortalece y nos llena el espíritu de amor. Estas dinámicas a cargo de terapeutas tienen como objetivo darles mayor autonomía y facilidad de comunicación a los menores con trastornos de espectro óptica. Uno de ellos es Celso Pastrana, un joven de 21 años con TEA, que ha logrado salir adelante.